Incluso ayer Maduro a mi celular llamó Pa' ver si yo tenía la plata de su nación ¿Qué? No, 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 esto no puede ser ¿Qué pasó? ¿Otra variante? ¿Otra pandemia? No, no, al fin una buena noticia ¿Qué pasó? Nada más y nada menos que con la venida de los gringos a Venezuela Los tipos decidieron levantar las sanciones Le van a quitar la recompensa que tienen por Maduro Van a devolver a los sobrinos de Cilia Flores Van a reactivar la industria petrolera porque Venezuela le va a vender petróleo Y como si fuera poco, de ñapa Le van a dar visa para que todos venezolanos vayan gratis a los de Estados Unidos Y encima van a montar un Disney World esmargar Así es, USA, USA, USA Y mira, mira, ¿dónde le diste eso, brother mío? Oh, en Instagram No Pero, epa, hey, chicos Repámpanos, Zambomba, Recórcholis No os vayáis Total, si lo dice en las redes, es verdad Bueno, buenas noches, camaradas, compatriotas, cooperantes A la bolas todos Bienvenidos a este programa, ¿verdad? Habla el partido Bueno, vamos a comenzar viendo aquí los mensajes que nos llegaron Aquí dice, mire, marico, el que lo... Bueno, un día de esto no voy a frenar Aquí hay otro, ¿verdad? Uno puede pagar con oro negro un beso negro Mire, camarada Hay que preguntarle a Claudio Fermín Vamos a ver otro Si le vendemos petróleo, ¿verdad? A los gringos quiero mi visa No hay hueona Hasta yo quiero la mía Lola La pelabola Mira A los gringos hoy día Ni agua, ¿verdad? A los gringos no hay que buscar cuadrarse con ellos Que Nicolás ya se reunió con ellos Bueno, ¿dónde estaba yo? A lo mejor fue que estaba sacando esos realitos que tengo en el banco de Rusia Bueno, solamente les voy a decir algo No vamos a sucumbir ¿Ah? ¿Ya sucumbimos? Bueno Lo único que les voy a decir es que a mí no me invitaron Me dejaron por fuera Como la guayabera Pero ahora yo les voy a explicar que voy a mi reunión Mira, simplemente es así Me voy a Miraflores Y aquí, en este palacio Voy a agarrar este espacio Aquí vamos a hacer la reunión Y aquí va a haber Mira Gente del gobierno y de la oposición ¿Y para qué? Y para que vean Camaradas, compatriotas ¿Y ustedes creen que van a venir? No ¿Por qué? Porque va a haber una sola mesa, camarada Aquí Aquí Esa es la mesa Y en esta mesa, camarada Voy a estar yo aquí Mira Este soy yo, camarada Ah, que me piden que vengan personas de afuera Claro, camarada Lo siento Bueno, lo siento aquí Pero eso sí Yo necesito una cámara Y esta cámara va a grabar Ahí sí ven, compatriotas Ahí sí ven, compatriotas ¿Qué? La raya Para que sepan, camarada Esto está dividido Mire Yo 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 mejor me voy, camarada Yo me voy Yo mejor me voy Porque voy a Argentina Bueno, no A mí me dijeron que no podía entrar a Argentina Entonces me quedo Y recuerden que nos vamos con este lema Real Ah, pelas bolas nunca Pelas bolas nunca Pelas bolas nunca Pelas bolas siempre Al revés Ah, real es siempre Pelas bolas nunca Real es siempre Pelas bolas nunca Me voy a estar reuniendo y la veo rara No ¿Qué? Ahí, chamo, no me ha sucedido ¿Qué pasó? Chavo, no, no puedo creer Puti renunció y abandonó Rusia ¿Cómo es la vaina? ¿Qué? Ah, es que Puti Puti, ¿y qué renunció? ¿Tú puedes creer eso? Sí, y no solamente renunció Sino que el tipo Va a hacer elecciones libres y soberanas En Rusia Se viene pa' acá Porque va a tomar unas vacaciones Y está negando el comunismo Y encima Dejó una cuenta multimillonaria Para reparar Todo lo que se jodió en la guerra ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Y dónde viste eso? Ah, en TikTok No, 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 no Pero Mira, pero Camaradoskis Amigoskis No vayoskis Si lo dicen en las redes ¿Es verdad o no? Ay, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos a este programa Caso Sesgado Aquí les hablo a sus amigos de siempre La doctora Por lo patriótico Y vamos a empezar este programa Con una frase Espectacular De una abuelita de Miami Que dice así No hay mejor laxante en el mundo Que cuando tu pareja te dice Tenemos que hablar Yo vengo a demandar a este bobo Y joder Porque como que le cortaron el internet Pasa todo el día hablando de mí Yo les digo No hagan la guerra Hagan la paz Y cómprenme un hot dog Vine acompañado No vine solo Mando un saludo a la doctora Apolo Llevarme encanta mal Compone feo Hoy puede que aquí Se arme un peo Ya me desnude ahora Voy a vestirme Y esto lo hago Pa divertirme Pa divertirme Ay Espérate Espérate un momentico Ay Dios mío Tenía tiempo que no pasaba esto en el estudio Par de malandros Par de planes aquí Ay no 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 Este no puede ser Menos mal que tengo gas pimienta A ver ¿Quién es el demandante? Hombre yo doctora Mi nombre es J Balvin Pero vos podés decirme J Balvin pues Ay Balvin Hoy estás más Balvin que nunca Quedaste igualito Dios mío Cuidado Te confunden en la calle A ver A ver ¿A qué te dedicas tú? Corazón Bueno En mis ratos libres Canto canciones Pero lo más fuerte que yo hago es hot dog ¿Vos querés o no? No 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 Espérate un momentico Aquí en esta corte No se aceptan sobornos A menos que vengan el CDW Criptomonedas Habla tú residente A ti sí A ti sí te conozco izquierdoso de mi casa Habla Disculpa doctora Que la haya molestado Este hot dog Que tengo al lado Si usted autoriza aquí al residente Con estos nudillos Le palto los dientes Todos los dientes Todos los dientes Todos los dientes Esperate un momentico Me tienes loco con esas rimas Ay Dios mío Ay bueno parece narjona Bueno En mi corte nadie se pelea A menos que estemos bajitos de rating Bueno vamos a empezar Mira Balmy ¿Por qué tú estás denunciando aquí a mi amigo residente? Entonces que este bobo y j***a Como que le cortaron el internet Y pasa siempre hablando de mí Y entonces ya me tiene cansado Ya no quieren comprar ni mi hot dog ¿Quieres probar uno? Ay Dios te dije que no ¿Por qué tú eres tan piqui? Dios mío Se está desmayando la gente aquí ¿Por qué tú eres tan piqui? Y fastidioso Mira que yo soy como Vanessa Senior A mí no me gustan las salchichas Bueno vamos a continuar con este cuento Que él sube mi amor sube Que el tiempo en televisión es oro Mira residente ¿Será que tú puedes dejar en paz a este muchacho? Mire doctora Echémosle sal A este hot dog Que me cae mal Dele ahí con el martillo como loca A ver si a este muchacho Le cosemos la boca Toda la boca Toda la boca Hay cosa más grande a hacer Cuando vienen estos artistas aquí Yo me pongo como maduro Es que se me derrite el cerebro Bueno Voy a llamar a nuestro experto en Jalamecate A los cantantes A ver si soluciona esto de una vez Que pase Winston ¡Vamilia! Caramba doctora Qué hermosa vino Hoy está radiante Como punca Bueno ya basta Páramelo ahí Deja la jaladera de bola Mire que aquí no se habla de Bruno Aquí se habla en español Mira Dime si tienes alguna solución Si tú le ves solución a este problema Porque yo no le veo Soluciona este caso Por cierto Compraste Radio Caracas Que es lo que tú estás haciendo Con tanta plata No me hable de eso Porque de verdad Yo me molesto Y mire Yo tengo que decirle algo Yo no sé cómo voy a solucionar esto Porque de este lado Está Residente Que gana en dólares Que tiene un Ferrari Que tiene una mansión Y bueno evidentemente Se ve que es socialista Como nosotros Y del otro lado Está el huevo sin sal este Que bueno mal que bien Este cada vez que Que Marchimba vea Y a Balvin Se le va el tapón del desagüe Y eso se vuelve líquido Pero bueno Ya siempre ha tenido mal gusto Bueno entonces aquí No podemos hacer nada Winston Pero Familia Déjame decirte Primero Bolita pa ti Bolita pa ti Yo Yo me imagino Que lo mejor que podemos hacer Es que me los lleve a los dos A TV Que no ríe contigo Porque en el mismo espíritu Del corazón Llanero Voy a ser Corazón Reggaetonero Ya estuvimos invitando A Noel y al otro Al conejito malvado A Bad Bunny Pero no quisieron venir Y bueno Este No sé si de repente Con ellos podemos levantar El rating Que dice usted doctora Menos mal que no le preguntaste A Dodi Yankee Bueno muchas gracias Winston Gracias por nada Como siempre No ayudaste en un carajo Bueno Permiso Me voy Voy a celebrar Bueno En fin Mira Residente El hecho de que Balvin No componga No baile Y no cante nada Que parezca un borracho En un carioque Homé Homé Doctora No me ayude No me defienda Cállate Que yo a ti te defiendo A veces que me dé la gana Y quédate tranquilito Óyeme bien Residente Por más que este Balvin Nos sirva para hacer hot dog Y su cerebro solo le dé Para cantarle A Pokémon Que te calle A Pokémon Y a Boba Esponja Tú tienes que respetarlo Doctora por favor No me vaya a imputar Si no le tiro a Balvin No puedo trabajar Aprovechando Le diré unas verdades Que mi abogado Es Rubén Blades Es Rubén Blades Es Rubén Blades Por Dios Ve que este bubu Lo único que hace Es repetir Y repetir Y repetir Menos mal Que yo no soy así ¿Vos querés Hot dog? Bueno Basta Esta es mi decisión Oigo el tambor Mira Residente Te sentencio A que le compres Hot dog De por vida Aquí a J Balvin O hasta que engordes Como el gordo Raúl de Molina Ay que rico Cosa más grande Y a ti J Balvin Te sentencio A dejar de cantar Hasta que no se te ocurra Una canción O grabes un disquito O un reggaetón Para los niños Del kindergarten He dicho Paso sesgado Hombre Eso es cadena perpetua Para mi pues Cállate Cállate Dios mío Han de cambiarte Esos pampas Bueno Y recuerden Hagan como el gobierno Sea desleal Anden con cuidado Para que no lo atraquen Enchúfese lo más que pueda Matraqueen Para que no lo matraquen Y que Dios dado Los ampares Esto fue Caso sesgado ¿Qué? No puede ser chamo No puede ser ¿Qué pasó? Napo ¿Qué pasó Corby? Que Bad Bunny viene a Venezuela Pana ¿Qué? ¿Qué? Bad Bunny viene a Venezuela Y no solamente viene él Sino que trae a todos sus bailarines Sus músicos Va a cantar en vivo No va a usar Totum Lo van a hacer en el autódroma de San Carlos Va a llegar el helicóptero Y parece que va a tratar de hacer las paces Entre Residente Y J Balvin ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Qué emocionante! ¿Dónde viste eso? ¿Dónde viste eso? Bueno En Facebook No Y ya abang Bueno, pero Si lo dicen las redes Es verdad Ya Ya Su patrón Su... Su equipo Hagan la... Hagan la... Hagan la guerra Una paz Si usted hasta ahora .. ¿Qué recibiste? No ¿Qué? 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 Como ya me voy, voy a cantar más antes de irme. Bueno, ya canté.